Bienvenidos a Descubriendo el Tejero Artificial Hoy vamos a ver la segunda parte de Espacio de Versiones En el vídeo anterior estuvimos viendo, bueno, pues la teoría del algoritmo Espacio de Versiones Decíamos que era el primer algoritmo para hacer aprendizaje supervisado En concreto, aprendizaje supervisado, perdón, simbólico Y, bueno, pues lo que utilizábamos era para hacer clasificación con lenguajes lógicos Pues definimos un lenguaje lógico, que era el lenguaje de descripción de conceptos, LDC, ¿de acuerdo? Y de esa forma, pues podíamos hacer aprendizaje con este lenguaje que era muy sencillo Pero, bueno, que a su vez nos permitía, bueno, pues hacer algunas cosas bastante interesantes También dijimos que lo más importante era entender los conceptos de, bueno, pues conjunto G Que era el conjunto más general, por así decirlo, de hipótesis Y el conjunto S, que era el conjunto más específico de hipótesis Y luego íbamos especializando G y generalizando S Para que llegara un momento en el que ambos, bueno, pues coincidían en alguna hipótesis Y esa hipótesis era la solución, ¿de acuerdo? Entonces, hoy lo que vamos a ver es la, bueno, pues el pseudocódigo del espacio de versiones Tengo que, bueno, deciros que este va a ser el pseudocódigo con diferencia más grande que vamos a ver en el curso Porque, de hecho, es el más grande que hemos visto hasta ahora Y posiblemente de los que veamos de ahora en adelante Entonces, todo el vídeo está dedicado a ver el pseudocódigo Y para entenderlo mejor, bueno, creo yo que para entenderlo mejor Pues lo que he hecho ha sido dividirlo en diferentes funciones o métodos, como queramos llamar En el cual luego lo que vamos haciendo es componiendo, o sea, usando unos métodos Van a apoyarse en los otros para poder al final componer el pseudocódigo completo, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, el espacio de versiones se divide en una serie de funciones o métodos Esto es una lista, más o menos, ahora tendremos que ir desarrollando cada uno de ellos De forma que lo primero que tiene que hacer es el espacio de versiones Es tener un método, o tener dos métodos, mejor dicho Uno que nos permita el especializaje y otro que nos permita generalizar S Pero eso no va a ser tan sencillo, o sea, como decir simplemente Llamar a un método que diga, oye, especialízame en G o generalízame S Tal cual, sino que a su vez tenemos que poder, de alguna forma Bueno, pues obtener cuál es, por ejemplo, la especialización mínima Es decir, dentro de la especialización de G Necesitamos saber, de todas ellas, cuál es la especialización mínima Que podemos hacer a partir de lo que tenemos, ¿vale? Porque recordad que cuando nosotros en el vídeo anterior lo que hacíamos era Coger lo que había en G Y lo que hacíamos era, a lo mejor, cambiar un atributo, ¿de acuerdo? Por algún valor, y entonces eso decíamos que, bueno, pues sería una nueva especialización Pero lo que teníamos que hacer era hacer la mínima Es decir, no podíamos cambiar dos o tres o cuatro atributos a la vez Sino que teníamos que cambiar uno a la vez, ¿vale? Entonces, ese cambio de un atributo a la vez Lo va a hacer estos dos métodos, ¿de acuerdo? Estos se van a encargar de cambiar ese atributo Y de esa forma luego, pues, este y este se van a apoyar en estos dos Para poder ir ampliando, o sea, decir, ir creando nuevas hipótesis Más especializadas o más generalizadas Para a su vez, bueno, pues ver si de esa forma lo que se va creando es el árbol, ¿vale? ¿De acuerdo? Decíamos que en el vídeo anterior que lo que teníamos era Como una búsqueda bidireccional, ¿vale? Desde G y desde S Entonces se va creando como una especie de nuevas hipótesis Una especie de árbol Hasta que llegase un momento en el que El que nos devuelva este o lo que nos devuelva este Van a ser una hipótesis similar Y de esa forma ya, pues, encontrábamos la solución Entonces, estas dos de aquí, a su vez Van a tener también que poder comparar hipótesis O ejemplos con hipótesis, etcétera Entonces, tenemos que, de alguna forma, poder comparar Dos hipótesis entre sí Para saber si esas hipótesis, pues, si una hipótesis es mayor que otra Menor que otra O si en un momento dado, pues, es la mínima, no es la mínima Entonces, para eso, tenemos que crear una serie de métodos Para comparar hipótesis entre sí También tenemos que crear métodos para comparar hipótesis Con conjuntos de hipótesis Es decir, tenemos que saber si esa hipótesis, por así decirlo Es mayor que todo este conjunto O si es menor de todo este conjunto O mejor dicho, mejor dicho, como veremos luego Si cada una de estas hipótesis que nosotros pasemos por aquí Van a ser mayor o menor que algunas de las de este conjunto Que nosotros lo digamos, ¿vale? Por último, tenemos que equiparar Poder equiparar hipótesis con ejemplos ¿Qué quiere decir equiparar? Lo que quiere decir es si esta hipótesis que nosotros le pasemos Y este ejemplo que nosotros le pasemos Pues en un momento dado coinciden Es decir, si esta hipótesis está Es una representación de este ejemplo ¿Vale? Recordad en el vídeo anterior que decíamos Bueno, pues si nosotros aquí como hipótesis poníamos De todos los valores poníamos el primer valor Que fuese, por ejemplo, el color de la fruta Fuese rojo Pues entonces cogíamos y comparábamos Esa hipótesis con el ejemplo que le pasábamos Si ese ejemplo también tenía En el atributo color Tenía rojo Entonces se equiparaban una con otra Pero si ese ejemplo tenía, por ejemplo, el valor naranja Pues esa hipótesis no se equiparaba con ese ejemplo ¿Vale? Entonces, yo creo que lo mejor es que vamos a ir viendo Una por una Vamos a empezar, de hecho, desde abajo hacia arriba ¿Vale? Para ir creando los métodos que primero vamos a necesitar Y luego ya vamos a ir componiendo esos métodos Vamos a usar métodos que a su vez usan estos de aquí abajo Para al final llegar hasta arriba del todo Que es el pseudocódigo completo del espacio de versiones ¿De acuerdo? Bien, creo que ahora ya viendo cada uno de los métodos Va a quedar la cosa más clara si no se ha quedado tan claro en la diapositiva anterior ¿De acuerdo? Lo primero que tenemos que hacer, como he dicho Es una función que nos permita Equiparar Bueno, pues Hipótesis con ejemplos Pero en vez de equiparar solo una hipótesis con un ejemplo ¿De acuerdo? Que lo podríamos haber hecho Y luego haber hecho, pues, otro método Para equiparar un conjunto de hipótesis con ese ejemplo Lo que vamos a hacer es todo junto Es decir, realmente lo que vamos a tener Aunque vosotros lo podéis dividir si queréis Lo que vamos a tener por un lado es un conjunto de hipótesis No solo uno Porque yo ya avisé en el vídeo anterior Que estábamos trabajando con una única hipótesis Porque el ejemplo era muy sencillo Pero podríamos tener un conjunto de ellas ¿De acuerdo? Entonces lo que nosotros queremos ver Es si ese conjunto de hipótesis Se puede equiparar con este ejemplo ¿Qué es lo que va a hacer? Lo que vamos a hacer es que Este método lo que va a hacer es que No solamente va a compararlo Sino lo que va a hacer es que De este conjunto va a eliminar Va a quitar aquellas hipótesis Que no sean equiparables con este ejemplo ¿Vale? Esto luego nos va a ser mucho más sutil Que simplemente el hecho de decir Si una hipótesis coincide con un conjunto Y de volver verdadero o falso ¿Vale? Entonces Lo que vamos a hacer es lo siguiente Lo primero que tenemos que hacer Es una copia del conjunto de hipótesis Porque vamos a trabajar con él Vamos a andar toqueteando Entonces lo mejor es hacer una copia ¿De acuerdo? Entonces Vamos a coger Y vamos a clonar el conjunto Clonar, copiar, como lo queréis llamar Cogemos el conjunto Lo clonamos Y hacemos una copia ¿De acuerdo? Para que de esa forma este de aquí Quede intacto Ya sabéis que algunos lenguajes de programación Trabajan pasando una copia a las funciones Y otros trabajan pasando una referencia A un puntero Entonces dependiendo de cómo trabajemos Pues tenemos que hacer una cosa u otra Porque si empezáramos a tocar este Entonces lo que estaríamos tocando Es el que nos están pasando Si pasa por referencia o puntero Y entonces eso no es lo que queremos Lo que queremos es Que nosotros nos pasen un conjunto Y devolvemos otro conjunto ¿Vale? Ese nuevo conjunto Este de aquí Que vamos a devolver Como digo Es una copia de este de aquí Pero en el cual Hayamos quitado Aquellas hipótesis Que no coincidan Que no sean equiparables Con el ejemplo que hemos pasado ¿Vale? Entonces lo siguiente que tenemos que hacer Es Bueno pues Repasar Las hipótesis Que hay en el conjunto ¿Vale? O sea Básicamente Tenemos que recorrer Todas las hipótesis Que hay dentro de este conjunto Tener en cuenta Que me da igual En principio En principio Nos daría igual Recorrer la de aquí La de la copia Que la del conjunto original Pero hay ciertos matices De ciertos lenguajes de programación Que por ejemplo No te dejan Cuando estás recorriendo Un conjunto No te dejan tocarlo No te dejan Por ejemplo Quitarle cosas ¿Vale? O no te dejan modificarlo Entonces Para no tener esos problemas Pues es mejor recorrer Este de aquí Y modificar este de aquí ¿De acuerdo? Entonces por eso lo he hecho así Entonces Vale Pues recorremos Cada una de las hipótesis Que tenemos en el conjunto Que nos han pasado Y lo que tenemos que hacer Es ahora Pues de esa hipótesis Vamos a ver Cada uno de esos atributos ¿Vale? Porque lo que tenemos que ir comparando Es atributo con atributo Cada El atributo que tenga La hipótesis Con el atributo que tenga El ejemplo ¿Vale? Recordar que los atributos son Si teníamos los datos en columnas Recordar que cada ejemplo Era una fila El atributo era la columna ¿Vale? Entonces Cogemos cada uno de los atributos Y lo que tenemos que ver Es Bueno Pues ir comparando ese atributo Con El atributo correspondiente Del ejemplo Bien Primero obtenemos el valor Que tenga Ese atributo en la hipótesis Entonces Cogemos la hipótesis Le pasamos el atributo Y nos devuelve Un valor ¿Vale? Ese es el valor que tenga Ese atributo dentro de esta hipótesis ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que si el valor del atributo Es El indeterminado Que decíamos en el vídeo anterior ¿Vale? Podríamos una interrogación Podríamos poner un asterisco Podríamos poner El que nosotros quisiéramos Es decir Si esto era una variable Básicamente Si esto era una variable Entonces Lo que tenemos que hacer Es continuar con el siguiente atributo Porque las variables Se van a equiparar Con cualquier valor ¿De acuerdo? Tened en cuenta Que yo estoy haciendo Este pseudocódigo En base al LDC Que yo definí En el vídeo anterior Y eso significa Que bueno Pues que no teníamos negaciones Ni cosas así extrañas ¿Vale? Ni disyunciones Ni cosas así Si complicábamos el lenguaje Entonces teníamos que complicar También el El Algoritmo ¿De acuerdo? Entonces de momento Os voy a dar el más sencillo Para no complicar la cosa Y como decíamos en el LDC Lo que íbamos a tener es O un valor O un Bueno pues O una interrogación O un asterisco Lo que es para Que significara Que era una variable Que era cualquier valor ¿De acuerdo? Entonces Si el valor de la hipótesis Ya engloba A cualquier valor Entonces Pasamos al siguiente atributo Porque ya entonces No tiene mucho sentido O sea Es decir Seguir haciendo comparaciones Ver si Por ejemplo Ese valor Se equipara o no se equipara Con el valor que tiene el ejemplo Porque realmente Este engloba A cualquier valor ¿De acuerdo? Entonces Este continúe Que lo tiene muchos lenguajes de programación Prácticamente todos Lo que significa Es que No Lo que hace es No continuar por aquí Sino lo que hace es Que nos lleva de nuevo Hacia Perdón Hacia este Hacia el El bloque O sea El bucle Perdón Más cercano Y pasa al siguiente atributo ¿Vale? Entonces Lo que estamos diciendo Es que Si el valor de la hipótesis Es una variable Entonces Continuamos con el siguiente atributo Cogemos el siguiente atributo Cogemos su valor Y imaginaros Que en este caso No fuera una variable Sino que fuera un valor concreto ¿Vale? Como tiene un valor concreto Perdón La hipótesis Tenemos que comparar Con el valor que tenga el ejemplo Entonces Ahora ya sí Del ejemplo Cogemos de ese atributo El valor Y entonces Lo que hacemos es comparar Uno que un otro ¿Vale? Si no Si no son iguales ¿Vale? Si no son iguales Entonces ¿Qué va a pasar? Que esa hipótesis No nos vale para este ejemplo Porque este ejemplo Tiene un valor ¿Vale? Diferente al que tiene la hipótesis Entonces Lo que tenemos que hacer es En la copia Quitar esa hipótesis ¿De acuerdo? Entonces Lo que cogemos Es la hipótesis Con la que estamos trabajando Y De la copia Que recordemos Que inicialmente Tiene todas las hipótesis Todos los Sí Que venían aquí en conjunto ¿Vale? Pues entonces La quitamos ¿Vale? Como decía Es mejor Modificar una copia Y trabajar con la original ¿Vale? ¿Qué pasa? Que en ese caso Ya no tenemos que seguir Mirando más atributos Porque en cuanto uno Ya sea diferente Ya nos da igual No vamos a mirar El resto de atributos Imaginar que tuviéramos 100 atributos Y ha fallado En el primero No vamos a seguir Mirando los demás ¿Vale? Entonces Lo que vamos a hacer Es lanzar un break ¿Vale? Que en los lenguajes de programación Significa que ya El bucle donde yo estoy Termina ¿Vale? Ya nos seguimos Entonces termina este bucle El de por cada atributo En hipótesis Y nos vamos a la siguiente hipótesis ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría? Que cuando ya termina De trabajar con cada uno De los atributos Si Todos son O variables O los valores que tienen Son iguales A los que tiene la hipótesis Entonces en ese caso La hipótesis No se quitaría No se quitaría No se quitaría de la copia ¿Vale? Y eso significaría que Esa hipótesis Si que se equipara Con el ejemplo ¿De acuerdo? Cuando llegue al final del todo Por lo que tenemos que devolver Es copia Es decir Lo que habremos hecho Es recorrer Todas las hipótesis Del conjunto Y haber quitado Aquellas que no coincidan Aquellas hipótesis Del conjunto Que no coincidan Con ese ejemplo Entonces De lo que vemos copia Entonces Básicamente Con este método Lo que tenemos es que Lo que estamos haciendo Es que de un conjunto Estamos quitando Todas aquellas hipótesis Que no se equiparan Con un ejemplo ¿De acuerdo? Vale Ahora lo que vamos a hacer Es comparar dos hipótesis Esto va a ser importante Porque tenéis que tener en cuenta Que se puede crear Un orden Parcial No total Pero si parcial De hipótesis ¿De acuerdo? Y luego va a ser muy importante Porque como nosotros Vamos especializando G Y generalizando S Hay hipótesis Por así decirlo Que son más específicas Y algunas que son más generales ¿Vale? Entonces Las que son más generales Se consideran que son Hipótesis mayores Que las que son más específicas ¿De acuerdo? Entonces Para saber si algo es Bueno Cómo podemos comparar Y demás Se puede hacer de bastantes formas Pero yo lo que voy a hacer Es definir un orden parcial En el cual Lo que vamos a comparar Son el número de variables Que tenga esas hipótesis ¿Vale? Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es relativamente sencillo Cogemos dos hipótesis ¿Vale? Y las comparamos ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si Bueno Lo que va a volver es un orden ¿Vale? Podéis definir el orden Como que vosotros queráis Si en un momento dado Obtenemos Los atributos Que tiene la hipótesis 1 Y los atributos Que tiene la hipótesis 2 Lo metemos en una variable ¿Vale? Esto lo habíamos hecho todo junto Pero Como se me iba de la pantalla Pues lo he hecho así Si cogemos los atributos Que tiene la hipótesis 1 Y la hipótesis 2 ¿De acuerdo? Y luego cogemos Y luego cogemos Y contamos De esos atributos Cuántos de ellos son variables ¿Vale? Que lo guardamos aquí En bars1 Y en bars2 ¿Vale? Pues ahora lo que vamos a hacer Es comparar Uno con otro Mejor dicho Y Vamos a ver Cómo son Y según cómo sean Pues de esa forma Vamos a devolver Si es mayor Igual O menor ¿De acuerdo? Entonces ¿Qué pasa En el caso De que ambas dos hipótesis Tengan el mismo número De variables ¿Vale? De variables De interrogaciones Ojo Porque esto no significa Que las tengan En la misma posición Simplemente Que tengan el mismo número Es decir Si tenemos 10 atributos Y De esos 10 atributos 5 son interrogaciones Sean en la posición que sea Bars tendrá 5 ¿Vale? Bars1 Y bars2 Tendrá los que sea ¿De acuerdo? Entonces Eso es lo que hace contar Dentro de los atributos ¿Vale? Que nosotros lo estemos pasando Que recordad que atributos Son los atributos de la hipótesis Bueno pues Cuenta cuantas son variables Y lo mete aquí en bars Si bars1 Y bars2 Son iguales Entonces devolvemos igual ¿Vale? Por ejemplo En algunos lenguajes de pronunciación El igual se simboliza con un 0 El mayor se simboliza con el 1 Y el menor se simboliza con el menos 1 ¿De acuerdo? Vosotros lo podéis hacer como queráis Podéis hacer enumeraciones Si vuestro lenguaje de pronunciación lo admite O podéis utilizar Otro tipo de representación Como mejor os venga Por eso yo he puesto aquí orden Y he puesto igual Mayor y menor ¿Qué pasa si en un momento dado El número de variables Que tiene La hipótesis 1 Es mayor Que el número de variables Que tiene la hipótesis 2 Significaría que la hipótesis 1 Es más general Porque tiene más variables ¿Vale? Admitiría O sea Abarcaría más ejemplos Entonces de esa forma Lo que devolvemos es mayor ¿Qué pasa del caso contrario? Que Vars 1 Sea menor Que Vars 2 Significaría que las variables Que hay dentro de la hipótesis 1 Son menos Es decir Tienen menos interrogaciones Que las que hay en la variable 2 Eso significa Que Vars 1 Sería En este caso La hipótesis 1 Sería Más específico Y Vars 2 Es decir La hipótesis 2 Sería más general ¿De acuerdo? Entonces ahí devolveríamos menor Como veis No tiene mucho misterio Simplemente Que tenemos que definir Una función de comparación Y definir nosotros El tipo de comparación Este es el que he hecho yo Porque es el más sencillo Si vosotros queréis hacerlo Más complejo Si queréis hacer otro tipo De orden parcial Soy libre ¿De acuerdo? En uno de los métodos posteriores Vamos a necesitar Saber Si alguna hipótesis Es mayor O menor Que un conjunto de hipótesis ¿De acuerdo? Entonces estos métodos Son los dos métodos Que he hecho para hacer esa comparación Es decir Mayor que alguna Y menor que alguna Lo que viene a decir es que Esta hipótesis Que nosotros le pasemos ¿Vale? Cada vez que es una hipótesis Pongo hipótesis Cada vez que es un conjunto de hipótesis Pongo conjunto Me imagino que ya lo veis Imagina ¿Vale? Entonces Lo que estamos diciendo Es que esta hipótesis ¿De acuerdo? Es mayor Que alguna de las hipótesis Que hay en este conjunto ¿Vale? Y digo alguna No hace falta que sea mayor que toda Simplemente con que sea mayor Que alguna Ya nos valdría ¿De acuerdo? Y esto es algo Como digo Es una función auxiliar Es un método que nos va a ayudar A luego Bueno, pues más adelante ¿De acuerdo? Entonces Mayor que alguna Lo que va a hacer es apoyarse En el compara Que nosotros hemos definido Justo anteriormente ¿De acuerdo? Y lo que va a volver Es un booleano O sea, va a volver un true O un false ¿Vale? Un verdadero o un falso ¿Vale? Entonces Lo que vamos a hacer Es que cogemos Cada elemento del conjunto ¿Vale? Lo he puesto aquí Por cada hipótesis En conjunto Porque si no chocaría Con esta variable Entonces He puesto elemento ¿De acuerdo? Por cada elemento del conjunto ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a comparar Hipótesis con ese elemento ¿De acuerdo? Vamos a comparar ambos dos Y vamos a ver Cuál es su orden ¿Vale? Vamos a ver si es Mayor, menor, igual, etc En cuanto uno de ellos ¿Vale? En cuanto uno de ellos Sea ya mayor Es decir En cuanto pase Que esta hipótesis Sea mayor que este elemento Entonces Devolvemos verdadero ya Directamente ¿Vale? Ya porque Ya hemos encontrado una Al menos una En el que nuestra hipótesis Es mayor Que el elemento Que haya dentro de este conjunto Si recorremos todos ellos Y ninguno de ellos es mayor Pues devolvemos falso ¿De acuerdo? Menor que alguna ¿Vale? O menor alguna Es justo lo contrario Simplemente Lo primero que vas a hacer Es recorrer cada elemento Del conjunto Obtenemos el orden Pero en vez de Mirar si es mayor Pues vamos a ver Si es menor ¿De acuerdo? Si es menor Entonces devolvemos true O verdadero Y si es menos O sea Si recorremos todos Y en todos los casos Ninguno es menor Pues devolvemos falso ¿Vale? Un par de matices Con estas funciones La primera Es que ¿Qué pasa con el igual? ¿Vale? Eso lo dejo a vosotros Según vuestro problema Según vuestro O sea Es decir El aprendizaje Que estéis haciendo El problema concreto Donde estéis trabajando Bueno Pues a lo mejor aquí Sería si orden es mayor O orden es igual Es igual ¿Vale? Igual a igual Mejor dicho ¿Vale? Pues entonces devolvemos true O sea Quiere decir Que puede ser mayor O puede ser mayor o igual ¿De acuerdo? Y este puede ser menor O menor o igual O este puede ser mayor o igual Y este menor solo O sea Eso ya Ahí os lo dejo a vosotros Para no complicar el código Yo creo que con esto se entiende ¿Vale? Este tiene que ser mayor Este tiene que ser menor Ahora ¿Qué pasa con los igual? Bueno Pues los tratáis como vosotros En un momento dado deseéis Porque Como digo Esto también pasa un poco Con lo del compara de antes Según Como vosotros queréis comparar Pues así os hacéis una función Y aquí pasa exactamente lo mismo Es decir Trabajáis con el Con el tema Del igual Pues o lo incluís aquí O lo incluís aquí O lo incluís en los dos Según lo que en un momento dado A vosotros Os convenga ¿De acuerdo? Hasta ahora lo que hemos hecho Son ver funciones Bastante sencillas Simplemente Bueno Pues funciones de equiparación Comparación Mayor que Menor que Básicamente Estamos trabajando Con hipótesis y ejemplos Y teníamos que trabajar Bueno Pues tenemos que crear Una serie de funciones auxiliares Para poder ahora ya Trabajar más en serio ¿Vale? Este es uno De los Métodos más Importantes ¿Vale? Que tiene Lo que sería El Espacio de versiones Se llama Especialización mínima ¿Cuál es la idea De este método? La idea de este método Es Básicamente Coger Lo que tenemos Lo que tenemos En G ¿Vale? Recordar que Cuando estamos Especializando Siempre estamos Especializando G ¿De acuerdo? Pues lo que tenemos que hacer Es coger Lo que hay en G Y Modificarlo Para que Podamos añadirle Perdón Podamos añadirle Nuevas hipótesis Que sean congruentes Con lo que tenemos Es decir Sobre todo con lo que tenemos En los ejemplos ¿De acuerdo? Entonces Va a haber un momento En el que nosotros Vamos a tener que Especializar G Y Para poder especializar G Lo que vamos a tener que coger Son las hipótesis Que hay dentro de G Una por una Por así decirlo Y lo que vamos a hacer Es Bueno Pues modificar Algunas de sus variables Para ponerle algún valor ¿Vale? Lo que hacíamos en el vídeo anterior Entonces Eso es lo que hace Este método Una vez que Crea esa nueva hipótesis La va a agregar a G ¿De acuerdo? Y lo que hemos creado Es una especialización Dentro de G ¿De acuerdo? Entonces Especialización mínima Lo que va a pasar Lo que se le va a pasar Son dos cosas Esta hipótesis Es una hipótesis De G ¿Vale? Luego ya veremos Que se recorrerá G Y se irá llamando A este método Pero básicamente O sea G Recordad que es el conjunto Más genérico De hipótesis más genéricas Entonces nosotros Vamos a coger Y le vamos a pasar Una hipótesis de G Aquí Ese lo necesitamos Para hacer una serie De comparaciones De comprobaciones ¿De acuerdo? Ya lo veremos aquí Más adelante Pero básicamente Lo importante es este Entonces Nosotros aquí Le pasamos Una hipótesis Esta hipótesis Va a tener variables Por un lado Atributos con variables Y atributos con valores concretos Nosotros para poder especializar Lo que vamos a hacer Es coger esas variables Y le vamos a poner A alguna de ellas Le vamos a poner un valor ¿Vale? Por eso es mínima Porque no modificamos varios Sino que modificamos Solo uno de ellos Entonces Tenemos que conseguir Todas las combinaciones Posibles Que existan ¿Vale? De cada variable Cada uno de sus posibles valores Y de esa forma Obtenemos nuevas hipótesis Puede ser una Dos Diez Veinte Cien Las que sean Y esas hipótesis Tenemos que ver Si son Bueno pues Si son Válidas ¿Vale? Ya veremos Lo que quiere decir Con válidas Pues entonces Le agregamos a G Entonces Aquí como digo Nos van a pasar una hipótesis Y devuelven un conjunto Porque pueden ser Como digo Puede ser una Pero pueden ser muchas Entonces Devolvemos un conjunto Este conjunto Es el que luego Agregaremos a G Ya veremos como Cuando llamemos A especializar ¿Vale? Entonces Lo primero que tenemos que hacer Es crear un conjunto Que es el que vamos a devolver En principio Está vacío Y no tiene nada ¿Vale? Lo siguiente que tenemos que ver Como he dicho Es de todos los atributos Que tiene la hipótesis Vamos a ver Cuáles de ellos Son iguales ¿Vale? Son iguales A la variable ¿Vale? A la interrogación Entonces Esos Los vamos a guardar Aquí En esta variable VAR Es una lista ¿Vale? De atributos Que tienen Internamente ¿Vale? Tienen valores Interrogación ¿Vale? Pues por ejemplo Tenemos 10 ¿No? Pues a lo mejor 4 son variables Y 6 son valores concretos Pues aquí guardaría Esas 4 ¿Vale? ¿Qué pasa? Que si ya no tenemos Ya no tenemos Ninguna que sea interrogación Entonces no podemos Seguir especializando Porque ya todos Los atributos Tienen valores concretos Entonces ya no se puede Seguir especializando Entonces ya devolvemos Directamente conjunto Que en este caso Lo hemos creado aquí Lo que significaría Que estaríamos devolviendo Un conjunto vacío ¿De acuerdo? Pues esa comprobación Siempre hay que hacerla Es decir Si ya no se puede Especializar más Pues lo devolvemos ¿Qué pasaría si no Lo estuvieramos haciendo? Bueno Pues que en este bucle En realidad No entraría Porque vas Estaría vacío Y devolvemos Conjunto También lo podemos hacer Pero estaríamos ejecutando Más líneas de código Cuando a lo mejor aquí Pues ya podemos Directamente decir Que bueno Si es cero Pues entonces Devolvemos El conjunto vacío ¿Vale? En caso de que no sea cero En caso de que sí Que tengamos variables Pues entonces Tenemos que ir recorriendo Tenemos que recorrer Cada uno de los atributos Que son variables ¿Vale? ¿Qué es lo que hacemos dentro? Pues lo que hacemos dentro Es que ahora tenemos que recorrer Cada uno de los posibles valores Que tenga ese atributo Recordar Que en el vídeo anterior Para hacerlo sencillo Le metí solamente Dos valores A cada atributo Para que de esa forma Fuera más sencillo de explicar Pero en un momento dado Podemos tener varios valores Podemos tener múltiples valores ¿Vale? Entonces Bueno pues En este caso Lo que vamos a hacer Es recorrer Cada uno de los valores De ese atributo Y por cada uno de ellos Vamos a coger la hipótesis Vamos a clonarla Vamos a copiarla Vamos a hacer una copia ¿Vale? ¿Por qué? Porque tenemos que ir modificando Es decir Esta hipótesis No vale con modificarla Esa Sino que tenemos que modificar Una copia De la que nos pasan por aquí Y modificar solamente Uno de sus valores Uno de sus atributos ¿Vale? Entonces H es la copia De la hipótesis El atributo Ese atributo Con el que estamos trabajando ¿Vale? Este atributo Con el que estamos trabajando Lo modificamos Pasándole este valor En el siguiente bucle Volvemos a hacer otra copia De esta que viene aquí Con lo que quiere decir Que vuelve a estar Como estaba originalmente Y cambiamos el atributo Otro atributo ¿Vale? Pasándole otro valor De esa forma Lo que estamos generando Son nuevas hipótesis En las cuales Algunas de sus variables Algunas de sus variables Se le está cambiando La variable Por un posible valor Cuando hagamos a cabo Con todos los valores De una variable Perdón Bueno, pues las obtendríamos ¿Qué pasa? Que ya directamente Podríamos decir Bueno, pues agregamos Esa nueva hipótesis H al conjunto Pero no nos vale Tenemos que hacer Una primera comprobación ¿Vale? Aquí ya empezamos a utilizar Uno de los métodos Que hemos visto anteriormente ¿Cuándo? ¿En qué casos Podemos agregarlo H al conjunto A devolver Y en qué casos No? Pues tenéis que tener en cuenta Que esa nueva hipótesis Que hemos generado Tiene que ser Mayor Que alguna De las que haya En S ¿Qué significa esto? Por eso hemos pasado Por aquí S Aquí se usa ¿Vale? ¿Qué significa eso? Significa que nosotros Estamos especializando G Y estamos a su vez Generalizando S ¿Pero qué pasaría Si al especializar G O sea, si cuando estamos aquí Y especializamos En vez de venirnos Un poquito más abajo Más cercano a S Hacemos un salto Demasiado grande Y nos vamos Hacia aquí abajo O sea, hemos obtenido Una especialización Mucho más grande ¿Vale? O sea, quiere decir Que hemos obtenido Una en la cual La especialización Es mucho más específica Que las que tenemos en S Que es, por así decirlo El conjunto de hipótesis Específicas Con el que estamos trabajando Pues significaría Que esa hipótesis No nos sirve Porque es demasiado específica Es más específica Que lo que tenemos ya en S Entonces Por eso digo Que H tiene que ser Mayor que alguna De las que haya en S Es decir Mayor significa Que es más genérica ¿Vale? Que las que haya en S Que todas ellas No No que todas Las que haya en S Simplemente con que sea mayor Que alguna de ellas Ya nos valdría Es decir Tener en cuenta Que es en realidad Como un árbol ¿Vale? Es como un árbol En el cual Tenemos una frontera Que esa frontera ¿Vale? Es el conjunto de hipótesis Con el que estamos trabajando Todo esto es nomenclatura De la búsqueda en grafos Y ya sabéis Que os advertí Que la búsqueda en grafos Será algo muy importante Para entender luego Este tipo de cosas Entonces Si no entendéis bien Lo que estoy diciendo Os remito a los vídeos De búsqueda en grafos Y echarles un vistazo ¿De acuerdo? Sobre todo a los vídeos iniciales En el que Hablaba sobre el interior de grafos Y demás Entonces Lo que estamos haciendo realmente Es que si H No es O sea Es decir No es mayor Que la frontera Es decir Está mucho más arriba De la frontera Sino que ya nos hemos ido Hacia la parte Que ya hemos recorrido Con el árbol de S Pues entonces No nos sirve ¿De acuerdo? No nos sirve Entonces Lo que tenemos que hacer Es simplemente Esta comprobación Ver si H La que hemos generado Es mayor Que alguna que hay en S Si es así Entonces la agregamos Si no No la agregamos Lo normal Lo normal Es que siempre esto ocurra Es decir Lo normal es eso Pero como puede darse Algunos casos especiales Pues para evitar esos problemas Pues lo que hacemos Esta comprobación Y que es bastante sencilla Una vez que hemos definido Este método Es bastante sencilla Y lo agregamos Solo en caso De que sea mayor Ahora la duda Vuelve a ser La que hemos visto antes Cuando sea mayor O cuando sea mayor o igual ¿Vale? Pues eso es lo que decía Que aquí En mayor alguna Pues vosotros Veáis Si lo probéis Y veáis Si para vuestro programa Bueno, perdón Para vuestro programa Y vuestro problema Que quiero mezclar Las dos palabras Para vuestro programa Y para vuestro problema Si viene mejor Utilizar mayor O mayor o igual ¿Vale? Eso es lo que tenéis que probar Entonces lo dejo A vuestra elección Si es así Pues bueno Pues como digo Agregamos Al final del todo Aquí dentro del conjunto Vamos a ir agregando H's ¿No? Entonces al final Vamos a tener Una Bueno, o ninguna O una O un montón de ellas Y son las que devolvemos ¿De acuerdo? Una vez entendida La especialización mínima La generalización mínima Es más sencilla de comprender Porque es justo lo contrario ¿Vale? Ahora lo que tenemos Son hipótesis de S ¿Vale? Porque S es la que vamos A ir generalizando ¿Vale? Ese es el más específico El conjunto más específico Y vamos a ir generalizándolo Entonces una vez que Nosotros Quedamos Tengamos Cada una de las S Con las que estamos trabajando Esa frontera que yo decía antes Bueno, pues queramos Generalizarlas más ¿Vale? Ir hacia arriba Como quien dice Bueno, pues lo que tenemos que hacer Es pasárselo por aquí ¿Vale? Esta hipótesis Es una hipótesis Del conjunto S Porque recordad Que generalizar Se generaliza S ¿Vale? Y entonces una vez Que nosotros Hayamos obtenido Un conjunto De hipótesis Más generales Que las que teníamos Pues las agregamos a S ¿De acuerdo? Lo mismo que antes Tenemos que pasar G Para hacer esa comprobación Al final Como hicimos antes Y todo es muy parecido Solamente hay un pequeño matiz Que es este de aquí Ahora se crea un conjunto ¿Vale? Se crea un conjunto Igual que antes Pero ahora lo que queremos No son las variables Queremos las que no son variables Porque para generalizar Lo que tenemos que coger Es un valor concreto Y pasarlo a variable Entonces es justo Lo contrario que teníamos antes Antes lo que veíamos Ahora los atributos Que eran iguales A interrogación Ahora lo que tenemos Que coger Son los atributos Que son distintos A la interrogación ¿Vale? Tenemos los valores concretos ¿Vale? En este caso Lo llamamos no bars Para que quede claro Que no son variables ¿De acuerdo? Entonces Aquí me he equivocado Esto sería así No bars Cantidad igual a cero Entonces devuelvo el conjunto Esta es la historia de siempre Como copias y pegas Y hacen modificaciones Pues me equivoco Pero bueno Luego ya en la diapositiva Cuando lo vuelve Recordad que en la descripción Y en el blog Pues iré colgando Las diapositivas ¿Vale? Para que las podáis descargar Bueno pues esto sería Si no bars cantidad igual a cero Entonces devuelvo el conjunto Y aquí lo mismo que antes Recorremos Ahora no recorremos las bars Si nos recorremos no bars Cogemos cada uno de esos atributos Igual que antes Se clona ¿Vale? Hipótesis ¿Vale? En h Ahora ya en vez de Meter un valor concreto Lo que hacemos es Meter la interrogación Por eso no estamos recorriendo Antes decíamos De las variables Recorremos cada uno de sus valores Ahora no Porque ahora no tenemos Diferentes valores Ahora lo que tenemos es Directamente Que coger ese atributo Y pasarlo a variable ¿De acuerdo? Entonces Clonamos la hipótesis Ese atributo Le pasamos Una variable Una interrogación Y lo mismo Agregamos esa h Al conjunto Pero antes de agregarlo Tenemos que hacer lo contrario Que antes Tenemos que coger Y comparar esa h Con g Y ver si h Es menor que alguna De las que hayan g Por lo mismo Porque a lo mejor Resulta que hacemos Una generalización Que es demasiado general ¿Vale? Entonces nosotros ya tenemos Una frontera Dentro de lo que son El árbol g ¿Vale? El árbol de búsqueda g Y entonces resulta Que de pronto Hacemos una generalización Que es demasiado general ¿Vale? Comparado con las Con el conjunto g Que recordad Que es el conjunto De hipótesis Más generales Que según Nosotros hemos ido Procesando ejemplos Pues hemos ido Eliminando O sea Hemos ido especializando Mejor dicho Eliminando hipótesis Especializando Y de esa forma Si ya resulta Que tenemos Un conjunto De hipótesis Que son las más generales Posibles Si resulta Que nosotros Ahora tenemos una Que es mucho más general Pues no nos sirve ¿Vale? Porque la podemos descartar Entonces en este caso Como digo Se llama menor alguna Entonces Si es menor que alguna Si así H es menor que alguna De la calle al G G No S Como antes Sino G Y entonces se agrega al conjunto Y al final de todo Pues se devuelve el conjunto ¿De acuerdo? Bien Hemos creado Una serie de métodos Auxiliares También hemos creado ya Los métodos Que nos permiten Bueno pues Por un lado Crear nuevas hipótesis Más específicas De G Y más generales De S Pues ahora lo que generamos Es un método Que lo que se va a encargar Es de especializar G Y de generalizar S ¿De acuerdo? Especializar G Hay que tener en cuenta Que nosotros Hasta ahora Lo de especialización mínima Lo que hemos hecho Ha sido Trabajar con una única hipótesis Pero en G Puede haber No una Sino varias hipótesis Entonces tenemos que hacer Una especialización mínima De cada una de esas hipótesis ¿De acuerdo? Entonces También hay que tener en cuenta Que nosotros Vamos a trabajar Ahora ya Con un ejemplo Es decir Lo que vamos a hacer Es que le vamos a pasar A especializar G Un ejemplo Y ese ejemplo Es el que se va a encargar De especializar G ¿De acuerdo? Se le tiene que pasar también S Porque recordar Que aquí en especialización mínima Tenemos que pasarle S ¿Vale? Pero realmente Con pasarle ejemplo y G Realmente ya Aquí tendríamos No es suficiente Pero claro Como digo Aquí como este método Que hemos definido Necesita de S Pues se le tiene que pasar S También he advertido Que yo siempre Creo los métodos Las funciones En el cual Todas las variables Que vayamos a necesitar Las estoy pasando Siempre por parámetros Porque algunos lenguajes De programación Trabajan así También podéis crear Estos variables Como variables globales Y trabajar directamente Sin tener que definirlas Y pasarlas todo el tiempo ¿De acuerdo? Pero bueno En este caso Como digo Se pasan S y G Y G es con la que vamos a trabajar Y es en la que se pasa ¿De acuerdo? ¿Qué es lo primero que tenemos que ver? Pues para especializar G Tenemos que ver Si ese ejemplo es positivo O negativo Recordar Que G Realmente Lo que va haciendo Es que Según vayamos viendo Ejemplos negativos Se va especializando Cada vez más ¿Vale? Pero los ejemplos positivos O sea G tiene que cumplir también Con todos los ejemplos positivos Entonces Si en un momento dado Encontramos un ejemplo positivo ¿Vale? Que alguna de las hipótesis Que tenemos en G No se equipara con él Pues tenemos que eliminarlas Y lo que hacemos aquí ¿De acuerdo? Lo primero que tenemos que ver Es si el ejemplo Es positivo o negativo Como digo Si es positivo Es muy sencillo Lo que vamos a llamar Es equiparar ¿Vale? Recordar que lo que hacíamos Era pasarle Un conjunto Y un ejemplo De forma que De este conjunto Dejaba solo aquellas Que este ejemplo Fuese equiparable ¿De acuerdo? Entonces va a recorrer Recordar que hemos visto En la prioridad diapositiva Va a recorrer Cada una de las G Que hay aquí dentro Y si alguna de ellas No se equipara con ejemplo La elimina Y entonces Lo que estamos haciendo Es básicamente Eliminando de G Todas aquellas hipótesis Que el ejemplo positivo No se equipare ¿De acuerdo? No sea congruente ¿De acuerdo? Bien Eso es en el caso De que sea positivo ¿Vale? Eso simplemente para asegurarnos Que en G Solamente están aquellas hipótesis Que Que se equiparan Con los positivos ¿Vale? ¿Qué pasa cuando el ejemplo Es negativo? Pues que lo que tenemos que hacer Es especializar G ¿Vale? Ya no solamente Quitar hipótesis Sino que tenemos que especializarlo ¿Para qué? Para que excluya Este ejemplo negativo Lo que decíamos En el vídeo anterior Entonces lo que vamos a hacer Es coger G Vamos a recorrer ¿Vale? Lo he llamado G minúscula ¿Vale? Porque a la G minúscula En G Hacer lo siguiente Lo que vamos a hacer Es llamar a especialización mínima Que es el método Que hemos definido antes Pasándole esa G Y pasándole S Y eso nos va a dar Un conjunto de nuevas hipótesis Que son más específicas Que las que teníamos en G ¿Vale? O sea, son hipótesis Más específicas Que esta Y que se han generado Precisamente a partir de esa ¿Vale? Entonces esa puede ser Que tuviera una serie de variables ¿Vale? Esta Luego habrá otra G Que tenga otra serie de variables Otra G Que tendrá otra serie de variables Y entonces De cada una de ellas Estamos metiendo En una de esas variables Estamos metiendo algún valor Entonces Como digo Bueno, pues generamos nuevas ¿Vale? Generamos nuevas Y ahora tenemos que ver Si esas nuevas Nos valen o no nos valen Porque directamente Podríamos decir Bueno, pues cogemos nuevas Y las metemos dentro de G Directamente Pero eso no se puede hacer Así directamente ¿Vale? Si lo hacéis No quiere decir Que esté mal En el sentido de que Bueno, pues lo podéis hacer Pero que el problema Es que se hace Más ineficiente ¿Vale? Igual que pasaba antes Tenemos que comprobar Si cada una de esas nuevas Es menor Que alguna De las que ya hayan G ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros En un momento dado Tenemos una Una hipótesis En G Que ya es más específica Que esa Entonces Esa no tiene No tiene mucho sentido ¿Vale? Porque si nosotros Lo que queremos Es especializar G Y resulta Que Que estamos generando Nuevas hipótesis Y que por alguna razón Que no voy a entrar demasiado En ello Simplemente Que sepan que podría pasar Por alguna razón Es más General Que la que Tenemos ya en G Entonces no tiene mucho sentido Entonces lo que tenemos que hacer Es recorrer estas nuevas ¿Vale? Tenemos que ir recorriendo las nuevas Y vemos Si esa nueva Es menor Que alguna De las que hayan G ¿Vale? Recordar que antes El menor alguna Lo hacíamos La hipótesis Lo comparábamos con S ¿Vale? Porque tenemos que compararlo con S Que era lo que pasamos por aquí Ahora no es S Es G Es decir Es como si nosotros Cogiéramos Estas nuevas Las agregáramos A G Todas Y luego al final del todo Dijéramos Vamos a quitar todas aquellas Que nos sean Inútiles Porque son más generales Que otras De las que existe ya Dentro de G Entonces lo que estamos haciendo Es recorrer Por así decirlo G Estamos recorriendo G Y ver si alguna de ellas Es menor ¿Vale? Si alguna Si esta nueva Que hemos cogido aquí Es menor Que alguna de las que hay en G Porque si es menor De las que hay en G Quiere decir Menor quiere decir Que está por debajo ¿Vale? Es decir Que es más específica De la que las que hay en G Entonces sí que lo tenemos que agregar Pero si no fuera menor O sea Si no es menor que ninguna Es decir Si todas Recorremos todas las G Y resulta Hombre que no sean Sí bueno Recorremos todas las G Y resulta Que no es menor Que todas ellas O sea Es decir Quiere decirse Que eso es un poco inútil ¿Vale? Porque pasa igual que antes Cuando Cuando generalizábamos S Y nos daba una hipótesis Que estaba muy por encima De la frontera Que había en G Pues esto pasa un poco Lo mismo Lo que puede pasar Es que se genere Esa hipótesis Y entonces Bueno pues Entro por aquí ¿Qué pasa? Que bueno pues Entramos otra vez En lo del tema del menor Igual y demás Pero eso Lo trabajáis aquí dentro ¿De acuerdo? Hay otra forma de trabajar con esto Que es como digo Agregar las nuevas A G ¿Vale? Agregamos a G Agregamos a G Agregamos a G Y luego al final del todo Al final del todo Recorremos G ¿Vale? Una por una Cada una de las hipótesis Viendo si esa hipótesis Es Bueno pues Se tiene que quedar O se tiene que quedar Comparándola con el resto de G Pero es lo mismo O sea básicamente Es lo mismo Yo lo que pasa Que lo meto aquí dentro Para que sea un poquito Yo creo que se entiende mejor Y para que al final Sea un poquito más eficiente ¿De acuerdo? Porque de la otra forma Tenemos que recorrer Comparar cada hipótesis Con todo el resto Que haya en G Y a lo mejor Hemos agregado muchísimas Y luego tenemos que empezar A quitar muchísimas Entonces de esta forma Simplemente pues Con lo que hay en G ya ¿Vale? Pues al principio Habrá menos Y según vayamos añadiendo nuevas Habrá más De esa forma pues La cantidad que tenemos que recorrer Es un poquito menos ¿Vale? Pero bueno Eso ya es un tema de eficiencia Que bueno Cada uno Que lo compruebe por sí mismo Según su lenguaje de pronación Porque hay veces Que cada lenguaje Pues trabaja de una forma diferente Entonces como digo Especializar G Si es positivo Lo que tenemos que hacer Es excluir de G Las hipótesis Que no cumplan con ese ejemplo Si es negativo Lo que tenemos que hacer Es especializar Cada una de las hipótesis Que tengamos en G Para obtener nuevas hipótesis Más específicas Y que además Concuerden Claro está Con ese ejemplo De esa forma Pues lo que tenemos que hacer Es ir agregando Ir agregando Ir agregando ¿De acuerdo? Bien Ahora tenemos el contrario Que es generalizar S ¿Vale? Hemos trabajado con G Ahora vamos a trabajar con S Es todo lo contrario O sea Básicamente es todo lo contrario Entonces Lo mismo Le pasamos un ejemplo Y S y G Porque vamos a necesitar Vamos a especializar Perdón Vamos a generalizar S Entonces tenemos que pasarle S Pero también necesitamos G Para pasárselo por aquí Entonces Lo primero que hacemos Es si es positivo o negativo Ahora es al contrario Si es negativo ¿Qué ocurre? Que lo que tenemos que hacer Es de S Quitar todas aquellas Que no se equiparen con ella ¿Vale? Entonces Vamos a ver Cuáles son Las hipótesis Que se equiparan con ese ejemplo ¿Vale? Y las que se equiparen con ese ejemplo Son erróneas ¿Vale? Es justo lo contrario de antes Porque ahora estamos hablando de negativos Entonces Si se equiparan ¿Vale? Las que nos devuelve aquí Son las hipótesis erróneas ¿Vale? Son las que tenemos que quitar Entonces Aquí de S Quitamos Las erróneas ¿Vale? Antes lo que hacíamos Era quitar Aquellas que no se equiparaban ¿Vale? Entonces Ya equiparar Se encargaba de eso Ahora es lo contrario Nos devuelve una copia De S En el cual Están las hipótesis Que son erróneas ¿Vale? Pues las erróneas Las quitamos ¿De acuerdo? Aquí es lo que yo decía antes Con cuidado Con las referencias Y demás Que es mejor hacer copias ¿Por qué? Porque si aquí cogemos Y pasamos S Y modificamos S Directamente Lo que estaríamos haciendo Es dejando en S Solamente aquellas Que son erróneas Entonces eso es un problema ¿Vale? Porque luego O sea O va a hacer unos errores Muy raros Que son difíciles de depurar Así que Tened cuidado Con ese tipo de cosas Bien Ahora lo contrario Si es positivo Pues tenemos que hacer Que se incluya Tenemos que hacer Una generalización De S Para que incluya A S positivo Entonces Lo que hacemos Es lo mismo que antes Antes recorríamos Las S Perdón las G Ahora recorremos las S ¿Vale? Obtenemos unas nuevas Generalizando Esa S Generalizándolo ¿Vale? Metiéndole nuevas variables Y entonces Por cada nueva Que haya en nuevas Lo que vamos a hacer Es ver si es mayor Que alguna de las Que haya ya en nuevas ¿De acuerdo? Y si es así Es decir Si es mayor Que alguna de ellas Las agregamos ¿De acuerdo? Y por último Ya al final Pues igual que pasaba antes Pues según Bueno Pues cuando hayamos Generalizado S Lo devolvemos ¿De acuerdo? Hay un tema Que no lo he metido Aquí ¿Vale? Ni en el método anterior Ni en este Porque ya se me Escapaba un poquito De la pantalla Pero que bueno Que podéis hacerlo Para que en un momento dado Sea más eficiente Para ir podando Ciertas ranas ¿De acuerdo? Aquí realmente No hemos tenido en cuenta Ni al Ni al Por así decirlo Hacer la generalización mínima Ni al hacer la Especialización mínima De S y G No hemos tenido en cuenta Por así decirlo El ejemplo ¿Vale? Pero hay una Hay una mejora En la cual Nosotros cogemos Ese ejemplo Y lo que hacemos Es pasárselo Aquí Cuando vamos recorriendo nueva Vamos viendo Si ese ejemplo Se equipara ¿Vale? Si el ejemplo Se equipara Con el ejemplo positivo O si no se equipara Con el ejemplo negativo Antes De esa forma Si no se equiparan Entonces tampoco Lo agregamos ¿Vale? Eso se podría Se podría agregar Lo que pasa es que Ya se me iba un poco De pantalla Y bueno Es simplemente Una mejora Y puede ser que Dependiendo del tipo De problema Con el que estéis trabajando Puede ser que os convenga O que no os convenga Si no lo hacéis Lo que pasa es que Se ramifica más ¿Vale? Que el árbol se ramifica más Eso quiere decirse Que aquí en los conjuntos Tienen más hipótesis ¿Vale? Si lo hacéis Pues lo que estáis Es podando ciertas hipótesis Porque ya no se equiparan ¿De acuerdo? Y bueno Pues de esa forma Va a ser más rápido Por así decirlo Pero como digo No tengo tan claro Que en todos los casos Se deba hacer Porque va a depender Mucho del problema Del LDC Y de algunas cosas así Entonces Para no incluir O sea Como ya os digo Que ya se me iba un poquito De la pantalla y demás Pues no lo he querido incluir Pero lo comento ¿Vale? Así si llegáis A ver el vídeo hasta aquí Y no solamente os bajáis El pseudocódigo Ya está Sino que si llegáis hasta aquí Viendo el vídeo Pues que sepáis Que se puede Trabajar con ejemplo Ver si esta nueva Se equipara con ejemplo En este caso Si se equipara Entonces la agregamos En el anterior Que es especializar g Lo que tenemos que coger En ese ejemplo Y ver si nueva No se equipara Igual que pasa aquí No se equipara Con G Perdón Si la nueva No se equipara Con el ejemplo Pues en ese caso Si la agregamos O sea que sería aquí Agregar aquí Un i ¿Vale? Un i En el cual nosotros Hagamos la comparación La equiparación Con el ejemplo Y ver si se equipara O no se equipara Dependiendo del caso Y en ese caso Pues agrega Si todo está bien Pues se agrega la nueva Y si no está bien Pues no se agrega ¿De acuerdo? Bien pues ya lo que nos queda Simplemente es recorrer Los ejemplos E ir Bueno pues especializando g Y generalizando s Según los ejemplos Hasta que lleguemos A una posible solución ¿De acuerdo? Entonces ya aquí Esta es la última función El último método Ahora es la más externa Que sería el despacio de versiones Que se le pasa al conjunto de ejemplos Se le pasa al conjunto s Y se le pasa al conjunto g Luego ya en la siguiente diapositiva Veremos como se inicializan S y g Para llamar a este método ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que devuelve? Pues devuelve O un error ¿Vale? Si no encontrara Si no encontrara solución Devuelve un error O va a devolver Un conjunto de hipótesis Porque recordad Que dije en el vídeo anterior Que si no teníamos Suficientes ejemplos Y los ejemplos No son suficientemente significativos Pues llega un momento En el que a lo mejor Los árboles de búsqueda ¿Vale? No se encuentran No se encuentran Es decir G y S No se terminarán de encontrar Y entonces En ese caso No vamos a tener Una única hipótesis Que sea la comuna Ambas dos Y que sería la hipótesis Que describiría A todos los ejemplos positivos Y excluiría A todos los ejemplos negativos Sino que tendríamos Un conjunto en G Y un conjunto en S Pues lo que tenemos que hacer Es devolver una solución A partir de ellos ¿De acuerdo? Entonces como digo Por lo que devolves un conjunto Si fuera una única solución Pues un conjunto De un único elemento Y si no Pues varias hipótesis Entonces lo que tenemos que hacer Pues recorrer cada uno De los ejemplos ¿De acuerdo? Por cada ejemplo En ejemplos Lo que vamos a hacer es Primero comprobar Si S o G Se ha quedado sin hipótesis ¿Vale? Si S o G La cantidad que haya dentro De S o G En alguno de los dos Es cero Significa que ha habido un error ¿Vale? Que ya los ejemplos Alguno de ellos Tiene algún error Y entonces Pues no se puede obtener solución Entonces Devolvemos error directamente ¿Vale? ¿Qué pasa si en un momento dado No es así? Es decir Si que tenemos en G Y si que tenemos algo en S Bueno pues en ese caso Lo que hacemos es que Si es el ejemplo positivo Lo que vamos a ir haciendo Es especializando G Y generalizando S Tal y como hemos dicho hasta ahora Y si el ejemplo es negativo Lo que hacemos es Generalizar S Y especializar G Y tiene que ser en este orden ¿De acuerdo? Tener cuidado Con no darle la vuelta Por ejemplo a esto ¿Vale? Esto y esto son Justo lo contrario ¿Vale? Aquí con los ejemplos positivos Primero se especializa G Y luego se generaliza S Con los ejemplos negativos Primero se generaliza S Y luego se especializa G ¿De acuerdo? Entonces esto lo que hace Es llamar a los métodos anteriores Que a su vez llama a los métodos anteriores Como hemos visto Y por último Ya si bueno Pues si no pasa por aquí O sea si no devuelve error Pues cuando ya hemos recorrido Todos los ejemplos Pues vamos a obtener Pues una serie de hipótesis en G Y una serie de hipótesis en S Y lo que vamos a hacer Es devolver la unión De ambos dos Como digo Si hemos encontrado una solución Lo que va a ocurrir Es que en G Hay una única hipótesis En S Hay una única hipótesis Al hacer la unión de ambas dos Si esa hipótesis es la misma Pues nos va a devolver un conjunto En el que solamente hay una hipótesis ¿De acuerdo? Si no fuese la misma Pues nos devuelve un conjunto Con dos hipótesis La que hay en G Y la que hay en S Porque no se ha logrado unir ¿Vale? Pero resulta que A pesar de que no se ha logrado unir Resulta que solamente nos queda Una hipótesis en G Y una hipótesis en S Entonces Devolvemos la unión En caso de que hubiese más Pues lo mismo Se devuelve la unión entre G y S ¿De acuerdo? Y eso normalmente Cuando eso ocurre Cuando aquí se devuelve En vez de una hipótesis Se devuelve más de una Lo que significa Es que tenemos que Tenemos que obtener más ejemplos Para poder seguir Trabajando con ellos Y de esa forma Seguir especializando G Y generalizando S Y de esa forma Obtener una única solución ¿De acuerdo? O un error Que nos puede dar también Entonces Como veis No es demasiado complicado Lo que hemos hecho ha sido Bueno Pues ir explicando los métodos Porque para explicarlos Creo que es más fácil Explicarlos tal y como lo he hecho Es decir Primero los métodos Más concretos Los auxiliares Y luego basarnos en ellos Para ir definiendo El pseudocódigo ¿Vale? Normalmente Como se trabaja Justo lo contrario Es decir Nosotros primero definimos esto ¿Vale? Luego aquí sabemos Que tenemos que hacer Llamar a un método Que se encargue De especializar G Y otro que es Generalizar S A su vez Definiríamos esos métodos Ahí vamos a ver Que necesitamos Una especialización mínima Y una generalización mínima Etcétera Es decir Vamos nuevamente Desarrollando de una forma Pero a la hora de explicarlo Creo que así Se entiende mejor ¿Vale? Si vosotros lo entendéis mejor De esta forma Es decir Yendo desde aquí Hacia los métodos auxiliares Bueno Pues lo único que hay que hacer Es ver las diapositivas Justo al contrario Recordar que Como he dicho antes En la descripción Tengo nuevamente Un enlace a las diapositivas O la descargáis ¿De acuerdo? Incluso si hago un error En las diapositivas Pues lo que hago Es que lo corrijo ¿Vale? Y así de esa forma Cuando lo descarguéis Está corregido Bien ¿Qué nos quedaría? Lo que nos queda Es ver cómo inicializamos S Y cómo inicializamos G Para poder pasarlo aquí Al espacio de versiones ¿De acuerdo? ¿Cómo se inicializan S y G? Bueno pues Esta es la forma más típica ¿De acuerdo? Lo que tengo que hacer Es en S Meter Bueno pues La hipótesis Más específica Y en G La más genérica En el vídeo anterior Al final del todo Bueno pues decía Que la hipótesis más específica Era el conjunto vacío ¿Vale? Pero en nuestro caso La hipótesis más específica Puede ser directamente Uno de los ejemplos positivos ¿Vale? Si nosotros directamente Cogemos un ejemplo positivo ¿Vale? Cualquiera de ellos Es decir Cogemos los ejemplos Y el primer positivo Y el primer positivo que encontremos ¿Vale? Puede ser el primero Cualquiera de ellos Pues lo cogemos ¿Vale? Lo cogemos de ahí Lo quitamos ¿Vale? Lo quitamos de los ejemplos Porque ya lo hemos tratado Entonces ya lo quitamos Y entonces Creamos el conjunto S Y agregamos Ese ejemplo Al conjunto S Y de esa forma En vez de trabajar Directamente con un conjunto vacío ¿Vale? Porque si lo pasamos vacío ¿Qué va a pasar? Pues lo que va a pasar Es que va a detectar Que ese es vacío Y va a dar un error ¿De acuerdo? Porque directamente Hemos hablado de devolver el error Porque recordad que hemos dicho Que si S o G es vacío Que devolvía error Entonces tenemos que inicializarlo Con algo ¿Vale? Entonces lo normal Es lo que se hace Es esto Es decir Cogemos los ejemplos Cogemos el primer positivo Lo quitamos de los ejemplos ya Para que no tengamos Ciertado de nuevo Que sea redundante ¿Vale? Entonces Creamos luego el conjunto S Y le agregamos ¿Vale? Si en vez de conjunto Trabajáis con listas Da igual Lo del conjunto S Es porque es para evitar Los repetidos ¿Vale? Porque ya se encarga El propio lenguaje de programación De eliminar los repetidos Pero bueno Si trabajáis con lista Pues cread lista ¿De acuerdo? Y agregamos un ejemplo Donde dicho conjunto Pues prendéis lista Y ya está G Bueno pues G lo creamos Igual Pero G Lo que tenemos que agregar También tenemos que agregar algo Porque si no agregamos nada Nos daría un error Entonces lo que tenemos que agregar Es una hipótesis Que sea la más genérica ¿Vale? La más genérica Es sencilla de crear Creamos una hipótesis G ¿Vale? Que en principio No tendría ningún atributo Ni ningún valor Y lo que hacemos Es que por cada atributo Que haya en el ejemplo En este ejemplo de aquí ¿Vale? En el ejemplo positivo Recordad Pues tiene una serie de atributos ¿No? Entonces por cada atributo Que tenemos Lo que vamos a hacer Es meter dentro de G Ese atributo Con el valor Interrogación ¿De acuerdo? Es decir Una variable ¿Vale? Creamos una variable Por cada atributo Que haya en ejemplo ¿Vale? De esa forma Bueno pues directamente Hemos creado G ¿Vale? Ya con todos los atributos Y cada uno de ellos Con una variable Esa hipótesis Define cualquier ejemplo Cualquiera de los ejemplos Que existan ¿De acuerdo? Ahora ya G Lo que hacemos Una vez que hemos hecho Por cada atributo Lo agregamos Al conjunto G De hipótesis Y ya tendríamos Tanto S como G Con algo dentro Y de esa forma Ya podemos trabajar Con ello ¿De acuerdo? Si esto de aquí Lo queréis meter Es decir Si aquí en crear hipótesis Aquí dentro Le pasáis este ejemplo Directamente Y este método Ya se encarga De hacer esto Pues también lo puedes hacer ¿Vale? Simplemente lo cuesta así Para que quede claro Es decir Este es el que crea Una nueva instancia ¿Vale? Inicializa la variable Por así decirlo Y este es el que se encarga De inicializar Los valores que hay dentro ¿Vale? O sea Hay lenguaje de programación Que para agregar A lo mejor Tienes que poner G.agregar Atributo, valor Por ejemplo En este caso La interrogación Eso ya depende De vuestro lenguaje de programación Pero creo que Lo importante Es que os quedéis Con lo que realmente Se pretende Y lo que se pretende Si es que tenga Todos sus atributos Con el valor Interrogación O sea Es decir Variable Es decir Con cualquier valor Y luego al final Agregarlo Al conjunto G ¿Vale? Una vez que tenemos Inicializado S Y una vez que tenemos Inicializado G Pues llamamos A espacio de versiones Pasándole los ejemplos S y G ¿Vale? Y eso nos va a dar Una solución O una solución O error O lo que sea ¿De acuerdo? Entonces Aquí terminaría Por así decirlo Todo el pseudocódigo Como veis Es bastante largo Por eso lo tengo que dividir En diferentes pantallas Y bueno Pues espero que Os sirva ¿De acuerdo? Bien Pues aquí termina el vídeo Y bueno Como veis El espacio de versiones Es un Pues es un algoritmo Un poquito largo Pero bueno Pues en su época Se utilizó bastante Y digo en su época Porque hoy en día Ya se utiliza bastante menos Yo sí que os animo A que lo implementéis En alguno de los lenguajes De programación Que tengáis Y bueno Porque es un ejercicio Que a veces También sirve Pues para Para ir viendo ¿Vale? Para ir Bueno pues Cogiendo un poco de soltura En este tipo de cosas Sobre todo en lenguajes simbólicos Y bueno Pues avisaros De que realmente Queda eso Como un ejercicio Porque realmente luego Existen algoritmos Mejores ¿Vale? Vamos a empezar a ver Una vez que ya veamos Terminamos con el espacio de versiones Vamos a ver AQ Que ya trabaja Con lenguaje de proposiciones Es decir Lenguaje con Lógica de proposiciones Y luego veremos El algoritmo FOIL Que se ha utilizado mucho Que es el algoritmo Que se encarga De trabajar ya Con lógica De primer orden ¿Vale? Lógica de predicados Entonces Son algoritmos más potentes Porque pueden trabajar Con lenguajes más potentes Aún así Si que os puede servir Digo que Puede ser interesante Que lo hagáis Porque a lo mejor Aunque no tenga Una potencia tremenda Para hacer aprendizaje Hoy en día En lógica Pero si que Os puede servir Para si queréis Crear directamente reglas ¿Vale? Para que en un momento Vosotros tenéis un problema Un problema que viene A partir de unos datos Bueno pues Os puede servir Para que veáis ya Directamente Bueno pues Podéis generar Directamente reglas A partir de esos datos Y bueno pues A veces es interesante Porque no tenéis que Crear esa regla Vosotros a mano Sino que directamente Las podéis crear Con espacio de versiones Entonces espacio de versiones Es un algoritmo Que os puede servir Si lo que estáis haciendo Es programación lógica Y no os queréis vosotros Por así decirlo Romperos la cabeza Creando las reglas Sino que directamente A partir de unos datos Podéis crear las reglas Y de esa forma Dedicaros a lo mejor A hacer otro tipo de cosas Con la lógica Que es con lo que queréis Realmente hacer Lo que realmente Queréis trabajar Y de esa forma Bueno pues Os puede servir ¿De acuerdo? Bien No me enrollo más Ya sabéis Me gusta Si os ha gustado el vídeo Le dais a me gusta Que siempre ayuda Y siempre anima Recordad Os suscribiros al canal Porque de esa forma Me ayudáis Con el tema De las estadísticas Y además Os avisan Cuando llegan Nuevos vídeos Y si tenéis cualquier comentario Cualquier duda Si me equivocan algo Ya sabéis Que este algoritmo Es larguísimo Entonces me he podido Equivocar en algo Cualquier cosa Me lo hacéis saber En los comentarios Y os respondo Lo antes posible ¿De acuerdo? Y poco más Ya sabéis Como siempre digo Hasta pronto